Navidad es tiempo de paz, armonía, esperanza, amor, pero sobre todo, solidaridad. En Navidad, además, es tiempo de reflexiones y los mejores deseos. Después de dos mil años, el propósito fundamental sigue siendo el mismo, que para los desvalidos, que para los migrantes, todos los días sea Navidad. Porque el mejor regalo que podemos dar en esta Navidad es seguir trabajando con todo entusiasmo y pasión positiva por los niños, por los jóvenes, por los adultos mayores, por las mujeres y hombres, para tener ese piñas que todos queremos, con más obras y mejores servicios. Que la paz, el amor que nos dio el niño Jesús, ilumine a vuestras familias y que todos tengan una feliz Navidad en unión de sus queridos familiares. Yo sé prueba, yo sé prueba.